Contra Mike Alvarado Que ganen a Arte Es mejor decir adiós A tener que soportar El dolor de ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos Y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió A pesar de ser ajeno Confundimos por amor A dos corazones buenos Es mejor decir adiós A este amor A este amor Que aunque bonito Su final Ya estaba escrito Al conocernos Es mejor decir adiós Adiós Cuanto pero cuanto sufro El destino nos unió Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias